Buenos días, mi nombre es Jaime Nieves y en este ratito voy a intentar daros una visión lo más completa posible del contenido que podéis encontrar en Argis, tanto de forma gratuita como disponible en la plataforma a través de Argis Online. Erry lleva muchos años haciendo mucho esfuerzo por hacer de Argis una plataforma muy completa a nivel de datos. Nosotros comenzamos sobre todo creando mapas base, pero esa iniciativa ha crecido y hemos añadido datos de muchos tipos a la plataforma. Datos demográficos, datos de divisiones administrativas, usos de suelo, imágenes, datos de elevación, datos de tráfico, un montón de información que en la mayor parte de los casos es gratuita y que está disponible en Argis. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por hacer que esta información esté disponible dentro de Argis, de modo que sea fácilmente utilizable por cualquier usuario de la plataforma. Y nuestro, digamos, nuestro punto central para acceder a la información es esta web, que es el Divinarlas de Argis, pero el Divinarlas de Argis está enlazado desde cada una de las aplicaciones de Argis, de modo que en cada cosa que estemos haciendo siempre vamos a poder acceder al Divinarlas para complementar nuestra propia información con datos que proceden de la plataforma. Y nosotros realmente no somos productores de datos, no nos encargamos de generar datos, sino que somos, digamos, un concentrador de datos que proceden de varias fuentes, en particular de la administración pública, que aquí en España tenemos la fortuna de que haya bastante dato público, con lo cual nosotros intentamos hacer ese esfuerzo de registrar o colaborar con las administraciones para que el dato esté puesto en la plataforma. Y también tenemos muchos proveedores, mucha información comercial de terceros, llegamos a acuerdos con ellos e intentamos que esa información esté disponible también en la plataforma para aportar valor. Y la idea central es que muchos de estos contenidos no solamente están como dato, como dato en crudo que yo puedo incorporar, sino que también están como servicio, de modo que este dato no sea simplemente una capa más en un mapa, sino que yo pueda consumirla como un servicio y enriquecer mi propia información con ella o realizar análisis que ya están integrados en la plataforma, de modo que la información no sea solamente para visualizar, sino que realmente sea usada. Quizá el contenido más reconocible de Argis y el que primero vamos a ver cuando empecemos a trabajar con la tecnología es el mapa base. Los mapas base al final proceden de un conjunto único de información que proceden de distintas fuentes como la cartografía de callejero de GIAR y muchas fuentes públicas que se tratan a nivel local. Y este conjunto único de información se representa de muchas formas distintas para resaltar determinados aspectos de la cartografía. ¿Por qué? Porque en algunos proyectos podemos tener mucho interés en que la cartografía de referencia sea visible. Por ejemplo, si necesitamos que las calles se identifiquen fácilmente, si el proyecto está muy centrado en la cartografía de callejero, o en otros casos nos interesa representar información temática y lo que nos interesa es que esta información resalte, de modo que necesitamos mapas con una clave de color muy baja. Para eso tenemos los mapas grises, por ejemplo. En otros, todo nuestro esfuerzo lo estamos poniendo ahora mismo en los mapas vectoriales, que tienen la ventaja de que son mucho más ligeros y que además se pueden modificar en el lado del cliente y podemos cambiar cosas como, por ejemplo, el idioma de las etiquetas y podemos cambiar simbología. Esto es muy útil porque para darle vida a nuestro proyecto podemos escoger un mapa base, digamos, algo distinto. Aquí tenemos un grupo con un montón de estilos preconfigurados que son, digamos, llamativos y tenemos incluso la posibilidad, aquí tenemos, por ejemplo, un mapa que simula un papel de periódico, pero tenemos la posibilidad incluso de crear nuestro propio estilo, ¿no? Muy fácilmente porque dentro de Argis tenemos un editor y podemos cambiar fácilmente algunos colores rápidamente para conseguir el efecto deseado, ¿vale? Aquí hay que andarse con un poquito de ojo porque si nos pasamos de color podemos acabar haciendo un mapa chillón que al final se coma nuestro proyecto, pero con algo de cuidado podemos conseguir algo muy llamativo y que realmente atraiga la atención sobre los mapas que estamos publicando. Además de los mapas base, también tenemos en Argis muchas imágenes. Hay mapas base construidos a través de imágenes y aquí nuestro partner principal es Digital Globe que aporta imágenes para todo el mundo y en España trabajamos con datos de Penoa, con lo cual tenemos la autofotografía oficial de España disponible como mapa base. Pero además de las imágenes, digamos, que se utilizan como referencia de cartografía, también tenemos un catálogo de Sentinel. Sentinel es un sensor europeo que ofrece en particular Sentinel-2 13 bandas multiespectrales con una resolución que va desde 10 hasta 60 metros y que tiene un uso muy importante en agricultura y estamos cargando dentro de Argis imágenes cada 5 días y tenemos 14 meses de histórico. Con lo cual esto es una fuente y estas imágenes no son imágenes simplemente como referencia, sino que son imágenes que se pueden explotar desde Argis a nivel de píxel, con lo cual son unas imágenes que se pueden utilizar para procesos de teledetección y detección de elementos. Y son datos que están gratuitos en la plataforma. Y de la misma forma tenemos también datos de elevación que son muy importantes para muchos análisis. La elevación, de nuevo, tenemos una malla global, pero en España utilizamos los datos oficiales que proceden de Penoa, que tienen un paso de malla de 5 metros y por lo tanto son muy detallados para hacer análisis en España. Bien, disponimos además de una gran cantidad de datos de territorio, de paisaje, de infraestructura, medioambientales y en general de datos administrativos. Y estos datos constituyen la mayor parte de ese catálogo que mencionábamos al principio, que es el de Binazlas. Al final, muchos de estos datos proceden de fuentes públicas, son límites administrativos oficiales, son zonas protegidas, son usos de suelo. Y toda esta información está disponible a través del Binazlas y en su mayor parte como procedo de fuentes públicas es gratuito. Además, hay otros tipos de datos que nosotros estamos aportando para la gestión en general de la emergencia y a un nivel más general para la gestión del territorio, como son, por ejemplo, datos de riesgo. Aquí hemos creado un producto de riesgo que nos permite identificar fuentes de riesgo natural procedentes de fuentes oficiales, pero de una forma unificada y que llamamos IPT5 y también estamos trabajando en datos meteorológicos. Bueno, como os decía, la mayor parte de estos contenidos los podéis encontrar en el Binazlas, ¿vale? Y en el Binazlas podemos encontrar datos específicamente de España, que son los que curamos nosotros desde España y, por lo tanto, es contenido oficial que, de alguna forma, hemos marcado como fidedigno. Y podéis acceder a todo este catálogo. En cualquier caso, recordad que, como os decía, este catálogo está pensado para que esté muy integrado con Argis. Eso significa que desde cualquier aplicación dentro de Argis donde estemos creando un mapa podemos acceder a al Binazlas y podemos explorar este catálogo de la misma forma que veíamos aquí, pero en el contexto del mapa, ¿vale? También es importante que, en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, hemos creado un conjunto de datos específicos y estamos añadiendo alguna información adicional y estamos colaborando también con los geovoluntarios para poder incluir información que, aunque no sea oficial, puede ser la mejor disponible en un momento determinado. Entonces, si entráis en erri.es, que es nuestra página web, aquí veis un acceso al hub de aplicaciones y aquí vais a ver muchos ejemplos de aplicaciones, cuadras de mando y demás, pero tenéis esta barra que destaca en la parte superior y aquí tenéis el repositorio completo de datos. Y aquí podéis acceder tanto al contenido generado por Erri España y tenéis aquí la posibilidad de explorar todas las capas que tenemos publicadas, hospitales, centros de salud, centros de especialidades, ambulatorios, códigos postales y demás, ¿vale? Como también el contenido generado por los geovoluntarios, que en muchos casos es un trabajo casi manual de extraer y de procesar datos para ofrecerlos de forma fácil dentro de Argis, ¿vale? Entonces, esto es un catálogo que es importante que tengáis en la cabeza a la hora de utilizar. Y con respecto al riesgo, esto es un ejemplo de los datos que estamos ofreciendo. Como veis, tenemos información de incendios, de desertificación y de alertas meteorológicas en general que pueden ayudar a entender cómo de... cuál es el riesgo, digamos, por fenómenos naturales en una determinada zona. Y esto es un ejemplo del dato meteorológico que también estamos ofreciendo junto con nuestro partner que se llama The Weather Partner. Y estamos ofreciendo una predicción a 24 horas, a intervalos de 3 horas a nivel municipal, ¿vale? De modo que somos capaces de ofrecer información de precipitación, humedad y temperatura con las correspondientes evoluciones en las 24 horas, ¿vale? Ahora empieza a haber estudios que hablan de la correlación entre la incidencia de la enfermedad y el clima, con lo cual esta información puede ser muy útil. Bueno, quizá uno de los datos más importantes que podamos aportar sea el dato demográfico, el dato de la población. ARGIS incluye un catálogo muy extenso con más de 750 variables en España de información sociodemográfica y socioconómica, ¿vale? Estamos hablando de población, edades, de población por edad, población por género, estado civil, niveles educativos, ingresos paro, tipologías de consumo y de gasto, poder adquisitivo, etcétera. Un montón de variables que, de nuevo, están listas para usar. ¿Por qué? No solamente podemos crear mapas con ellas, sino que tenemos un servicio llamado Geo Enrichment y este servicio permite incorporar estas variables demográficas a nuestra propia información. Si tenemos tonificación, si tenemos áreas generadas manualmente a partir de cualquier proceso, podemos incorporar la información demográfica a esa información. Y el servicio de Geo Enrichment utiliza un sistema de asignación de datos por debajo basado en puntos de población que en España parten del portalero del CENIC y de las parcelas de catastro, de modo que, en realidad, no estamos asignando simplemente áreas a partir de las secciones censales, sino que realmente estamos ponderando a la población para añadir de forma muy precisa la información demográfica a nuestras zonas personalizadas, ¿vale? Entonces, este catálogo es un catálogo que definitivamente merece la pena explorar. También tenemos información en cualquier caso de otro tipo. Por ejemplo, el año pasado publicamos datos electorales en la plataforma y estos datos están disponibles en el Living Atlas. Y tenemos un montón de información que pueden aportar nuestros partners. Tenemos información, por ejemplo, de población flotante o población peatonal. Tenemos información de datos de empresas y datos de vivienda y, además, un montón de indicadores económicos y demográficos adicionales, ¿vale? Toda esta información, de nuevo, la podéis encontrar tanto en el Living Atlas como en la información, en el hub que os indicaba anteriormente, ¿vale? Por ejemplo, esto es un conjunto de indicadores que hay que se ha publicado precisamente para el COVID, ¿vale? Entonces, muestra información muy relevante como, por ejemplo, los mayores que viven solos o la tasa de pobreza, ¿vale? Esta información está a nivel público, a nivel municipal, pero podríamos llegar a ofrecerla a nivel de sección censal para el proyecto en producción. Y tenemos un catálogo de datos de muestra de nuestros proveedores que podéis explorar porque aquí hay muchísima información de muchas categorías que pueden ser muy relevantes. De nuevo, aquí son muestras y algunas de ellas no están en Madrid, pero, aun así, son muy interesantes porque podrían ayudar a entender qué tipo de datos existen y qué tipo de datos podrían incorporarse a un proyecto real, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la presencia de población laboral que es un dato que se ofrece hasta en un gris de 100 metros y que permite entender para distintas categorías distintos tipos de oficina cuántos empleados debería, podríamos estimar que hay en una zona y, por lo tanto, poder analizar dónde está la presencia, digamos, la presión laboral en la zona de la ciudad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, información histórica de densidad de tráfico y estos contenidos de vehículos que proporciona TomTom, por ejemplo, para saber en qué tramos y por qué zonas recorre las calles más gente, me refiero a tráfico rodado en este caso y, por ejemplo, como decíamos, información de empresas, ¿no? Información de empresas que puede llegar incluso a tener número de empleados e información del número de ingresos, ¿vale? Además de, como decía, otra mucha información disponible. Todo esto está disponible en Nargis y, eventualmente, podría estar disponible para un proyecto. Bueno, y por último, quería hablaros de la geocodificación en las rutas, que son otros dos servicios basados en datos que ofrece Nargis listos para usar en la plataforma y que son fundamentales. La geocodificación es muy importante porque casi todos los datos que uno empieza a trabajar están referenciados a direcciones postales. Las direcciones postales hay que geocodificarlas para poder convertirlas en coordenadas y, por lo tanto, poder representarlas en el mapa. Entonces, Erri ofrece un geocodificador global. El geocodificador es un motor que puede funcionar en general sobre cualquier base cartográfica, pero nosotros trabajamos con Gear, que tiene un callejero muy completo y permite tanto buscar direcciones como hacer geocodificación en batch y hacer la búsqueda tanto directa como inversa, es decir, de coordenada a dirección y de dirección a coordenada. Es un geocodificador que incluye lógica difusa de modo que es capaz de interpretar direcciones que están escritas, bueno, pues no suficientemente normalizadas y que, además, nos devuelve una puntuación o un scoring de modo que seamos capaces de interpretar los resultados y saber cuál es la calidad de lo que nos está devolviendo en función del origen de datos, de modo que podamos pasar controles de calidad, corregir direcciones selectivamente y mejorar en general los resultados. Nosotros aquí tenemos un partnership también con D&D, que es una empresa de calidad de datos muy relevante y muy conocida en España y ellos, en un proyecto real, pues son capaces de conseguir, de hacer normalización y de duplicación de datos para conseguir mejores resultados. Y, además, tenemos la cartografía de Gier también soporta toda nuestra capacidad de cálculo de rutas, que, de nuevo, es independiente, en realidad, de la red de callejero que tengamos por debajo, pero nosotros la empaquetamos con datos de Gier para ofrecer una solución completa y lista para usar. Aquí, de nuevo, hablamos no solamente de ofrecer la cartografía o el dato en crudo, sino ofrecer un conjunto de servicios de funcionalidad que tiran de esa cartografía, ¿vale? Hablamos de rutas, hablamos de problemas de ubicaciones próximas, hablamos de áreas de servicio o drive times o áreas de cercanía, hablamos de problemas de ubicación de asignación, por ejemplo, pues dónde tengo que colocar recursos para maximizar mi cobertura a la población, hablamos de matrices de coste y origen-destino, hablamos de problemas de flotas, etcétera. Y toda esta funcionalidad está ya integrada en Argis, está lista para usar y tira de un callejero tan relevante y con tanta calidad a nivel mundial como es la Gier. De modo que con estos datos podemos empezar a trabajar desde el minuto uno. Bueno, pues esto es lo que yo quería contaros. Si tenéis alguna duda, podéis contactar con nosotros en cualquier momento, pero esperamos que todos estos datos al final ayuden a la toma de decisiones, es la razón para la que lo hacemos, con lo cual, pues confío en que esta información sea útil para todos nosotros. Un abrazo.